Hola mi gente, aquí la Doralis, allá aquí en cómo están, cómo me les va. Así es mi gente, bienvenidos a esta sección de temita que sale, temita del que habla la Doralis. Es que me gusta hacerle... Así es mi gente, pues... Mi misión aquí es prenderles el foquito de aquí, su foquito de aquí. Y el mensaje le va a llegar al que le tenga que llegar, la pedrada al que le tenga que caer. Mi gente, si aquí usted no le gusta lo que está escuchando, lo que está mirando, pásenle, búsquenle a donde usted tenga su santísima paz y su felicidad, mi gente, ahí es. Más nada mi gente, muchísimas gracias. Gracias, ya sabe, aquí las Doralis, la Doralis les dice la cosa, las... ¡Doralis! Les digo las cosas de corazón, de la experiencia. Y hoy vamos a hablar de... ¡Uy! El pasado, mi gente. ¡Ay, me salió otro! Y es de... El estrés. El estrés. Y el pasado. No, pues sí, mi gente. Los dos. Sí, porque sí, o sea, si vivimos en el pasado, mi gente, el estrés no se nos quita. Porque nada más estamos enfocados en el que, ¡ay, es que a mí me pusieron el cuerno! Y, ¡ay, es que ya perdí mi trabajo! Y, ¡ay, es que está ahí peleado con mis padres! Y, ¡ay, es que mi marido ya se me fue! Y, ¡ay, es que esto! Y, ¡ay, es que el otro! Y, pues, ahí te vas a quedar. Y, ¡ay, gracias! ¡Qué bueno que perdí ese trabajo! Ahí ni me valoraban, ni me pagaban bien. Ahí nada más me daban... Ahí yo andaba yo en chinga, en chinga y... No me pagaban. Era por algo, ¡da las gracias! ¡Da las gracias! Por algo es, por algo es que no tienes que estar ahí. Por algo es de que tienes que pasar por algo. Tienes que aprender. Por algo no te quieren hablar tus papás. Por algo hiciste. A lo mejor ni te portaste bien. Y ya nada más ahí los estabas utilizando. Y hasta que te pusieron un... ¡No! ¡Ay, ahora sí! ¡No me quieren! ¿Eh? ¡Ah, no, 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 mi gente! ¡No, no, no! Aquí cada acción tiene su consecuencia. Creo que sí. Cada decisión tiene su consecuencia. Sí, mi gente. Porque, pues, ya, déjenlo. Ya pasó en el pasado. ¡Ay, ya, déjen, ya! ¿Qué más le podemos hacer? ¡Nada! ¡No puedes regresar el tiempo! Y luego te pierdes de cosas por vivir y vivir en el pasado. Y no disfrutas tu presente, tu ahorita, tu este momento. Un ejemplo. Yo aquí, la Duralis, me estoy disfrutando este momento de hacer videos. Porque me gusta. Porque me gusta. Me gusta platicar. Me gusta dar mi consejo. Me gusta dar mi opinión. Me gusta ir. Oye, a lo mejor mi mensajito le va a llegar a alguien y le va a hacer su día. Y se va a sentir mejor. Y va a buscar su camino a su felicidad y a su paz porque se lo merece. Eso a mí me hace bien feliz. Yo por eso hago mis videos, mi gente. Eso es lo que a mí me gusta. Eso me da paz. Eso me da felicidad. Y lo estoy disfrutando. Yo no sé si mañana hoy estoy aquí. Nadie se sabe. Por eso, así sea lo más simple, mi gente. Disfrútenlo. Porque cuando ya no lo tienen. Ahí es donde dicen. Es que esto. Y es que lo fuera yo hecho. Y es que lo fuera yo estado a mis hijos. Y es que no fuera yo puesto tanto al trabajo. Y fuera yo dedicado más acá. O no sé. Ya, ¿pa' qué? Si no lo hiciste en ese momento, ¿qué te hace pensar? Que ahorita lo hagas. Ya no puede regresar el pasado. Ya no lo puede regresar. Tienes que afrontar tus consecuencias hoy. Y de ahí tienes que aprender. Para el mañana. Y mañana, ¿qué es? Hoy, ¿verdad? Ya no sabes. Y entonces, poquito a poquito vas a ir yendo adelante. Y vas siguiendo adelante. Pero tú te tienes que abrazar de tu fe, de tu divinidad, de ti. Confiar en ti y crearte tu merecedor. Para que ya dejes ese pasado y déjalo y ya, ya se quedó. Algo le tienes que aprender. Un ejemplo, mi gente, yo ya les había hecho un video de la violencia doméstica. Y pues, como yo les dije, yo pasé por ahí y es algo muy feo, es muy horrible. Pero hoy, gracias, que nada más lo pasé una santísima vez. Y después, ¿verdad? Y después, ya no. Eh, ya no. Ya con esa tuve. Yo sí aprendí. Pero cometí muchos errores en la forma de que me quedé callada. Eché mentiras. Para proteger a alguien que me estaba manipulando, mi gente. Que ya el día después de eso ya lo vi. Porque, pues, me quité la venda de los ojos del amor. O sea, en la forma de que yo lo veía, de que yo quería ayudar todo por esa persona. Porque yo sí amaba yo a esa persona. Y, este. Y. Yo dije, no, pues yo no quiero problemas. O sea, yo. No puse cargos, no nada. Y cuando lo quise hacer, era demasiado tarde, mi gente. Entonces. Pues, es algo de lo que se aprende. Y te deja mucha, mucha sabiduría. Y, más que nada, pues, para romper ciclos. Y, para darles un buen consejo a mis hijas. A mis hijos. Eh, porque va de los dos lados. Va como para los hombres, como para las mujeres. Colores, sabores. Va para todos. Pues, para ver esas señales rojas. O sea, esas banderitas rojas entre sus relaciones. Y, hey, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Necesitas alguna ayuda? ¿Algún apoyo? Aquí estoy. Ajá. Ajá. Ajá, mi gente. Claro que sí. Claro que sí. Entonces. Hay que tomarlo como de algo malo. Hay que siempre sacarlo bueno. Claro que sí, mi gente. Yo que iba yo a ganar con quedarme en ese pasado. En ese rencor. O, no sé. El querer vengarme. O hacerle su vida infeliz. O, no sé. Claro que no iba yo a ganar nada. Al contrario. Iba yo a perder mi santísima paz. Mis hijos me necesitan más. ¿Me entienden? Y entonces, es lo que hasta el día de hoy, como yo les digo, ya lo pasado, pasado, ya aprende, ya, ya, ya basta. Tú te mereces mejor. Tú eres merecedor de algo mucho mejor. Por favor, valórate, quiérete. Un poquito a poquito, mi gente, miren, aquí estoy. Y ya se aprendió. Y, ah, lo que sigue, lo que venga. Lo que se tenga que caer, se va a caer. Por algo tiene que ser. A lo mejor no tiene una buena base. Y la siguiente vez que empieces, ¿cómo la vas a empezar? Con una mucho mejor base, ¿sí o no? Pues, ¿por qué? Porque lo que se cayó, ya. Se cayó, ya. Empieza otra vez. Arma tu base, tu fundación acá bien chingona y yo empiezo otra vez. ¿Que se te vuelve a caer? Eh, pero ya sé. ¿A dónde tengo que empezar? Y otra vez, y otra vez. Hasta que termines esa y llegues a la victoria. Y solamente tú sabes lo que a ti te tiene que costar, lo que tú tienes que pasar, lo que... Solamente tú. Tú. Porque tú tienes que querer esa victoria. No el vecino, no tu novia, no tu esposa, no tus hijos. No, 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 no. Tú. Si tú quieres esa felicidad, la vas a tener. Todo es de que tú lo quieras. Y pues, si vives en el pasado, pues vives estresado, dolores de cabeza, no comes bien, no duermes bien. Andas de malas, andas echando madres por acá, echando madres por allá. O vales madres en la forma de que la flojera, la tristeza, el de que ya ni sabes ni qué hacer, no encuentras sentido en la vida. De que todos los días es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y si uno no se conoce a uno mismo, se pierde, mi gente. Se pierde en eso. Por eso es muy bonito el darse un tiempo a sí mismos y prendo una velita, un buenito aroma, un incienso, un bonito aroma. Escribo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Porque luego, mi gente, créanme que todos esos pensamientos y todo eso que ahí tenemos, no nos deja avanzar. Y nos estresa. Porque no callamos, no callamos todo esto que tenemos aquí, no lo callamos. Porque siempre estamos que el que dirá, el que siempre te dice, no, si yo fuera tú, y no, y es que pa' qué, si nada más te está teniendo ella tu tonta, o sea, ya, ya, no. Callen esas voces y escuchen su corazón. Cuando uno empieza a escuchar su corazón, el estrés, que te va haciendo así. ¿Por qué? Porque vas poniendo atención a tu salud, a tu ser, a ti. Que te estás poniendo ahora tú en primer lugar. Que tu prioridad eres tú. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Tú tienes que saber mantener esas emociones, la tristeza, el enojo, la rabia, o sea, de... Está bien, somos humanos, nos enojamos de esto. Pero no a explotar con terceros. Por eso, mi gente, tranquilos. Sí, están las deudas, están todos, o sea, pero oye, relájate. Ponte a pensar a cómo solucionar. Si hago esto, va a pasar esto y esto, ok. Si hago esto y esto, lo voy a hacer así, va a pasar esto y esto. Y entonces, vas encontrándole solución a esa situación que estés pasando. Y así, tú vas avanzando y así vas tomando las decisiones correctas que son para ti, para tu vida. Porque son tus decisiones, acuérdate. Cada decisión que tú tomas, cada acción que tú haces, tiene una consecuencia. Es buena o es mala. ¿Qué es lo que tú quieres? Y si no tienes solución, ya, déjalo. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Tú no puedes controlar todo siempre. No lo puedes hacer. Suelta, suelta, suelta. Suelta las responsabilidades que no son tuyas. Suelta todo eso de las vidas de los demás. No hagas sus problemas tus problemas. No, porque cada quien es dueño de su vida. Entonces, suelta. Lo va a pasar, va a pasar. Simplemente está en ti, en cómo vas a reaccionar ante esas situaciones. Y acuérdate, si ya estás llegando a una situación muy grave, ¿cuáles fueron esas decisiones, esas acciones que tomaste para que te llegara a esta situación tan grave? Para que ya no las vuelvas a cometer. Y si las vuelves a cometer, pero que ya no llegues a tan gravedad. O sea, ya más o menos ya sabes qué te va a pasar. Pero aquí cada quien aprende como quiere aprender. Aquí cada quien vive como quiere vivir. Cada quien su vida, mi gente. Yo simplemente les digo, donde tengan su santísima paz y su felicidad, ahí es. La Adorali sigue con su vida. Tiene muchas cosas que hacer. Así es, mi gente. Pues más nada. Díganle no al pasado. Ya, bye. Bye al pasado. Y vaya el estrés. Suelten. Dejen el control. Que tengan un bonito día. Un bonito mes. Un bonito año. Chao.